Esta es la Nota del Día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Noelia, y a toda la audiencia. Bien. Bueno, una actividad que se realiza con cierta frecuencia, pero lo puntual también que va a ser en el Bosque de los Pioneros, ¿no? En esta oportunidad. Bien, sí. Sí, sí, lo vamos a realizar ahí, que es donde están los caniles con los perritos. La idea es que la gente se acerque, así los conoce, los puede sacar a pasear, bueno, a mimarlos, y bueno, y también vamos a estar realizando vacunación antirrábica. Perfecto. ¿Cuántos son los perros que están alojados en esta ocasión? Y si son todos perros adultos, cachorros. En esta ocasión están quedando ocho perritos adultos, son todos adultos, machos y hembras, todos castrados con sus vacunas, y bueno, y también sí nos están colaborando con esta jornada y demás también con los paseos, los perritos. Las chicas de Amigos con Patas también van a estar colaborando en esta jornada. Ah, perfecto. Esto que se realiza, como decíamos, ¿no?, de manera periódica, a veces en lugares cerca de la plaza, en la misma plaza José Armández, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Se van encontrando hogares para estos perros? Sí, por suerte se van encontrando hogares. En este último mes se consiguieron tres adopciones de estos perritos, que bueno, los perritos adultos siempre cuesta un poco más que consigan casa. Hace dos meses había cachorritos, los cachorritos siempre se ubican mucho más rápido, pero se van consiguiendo hogares. ¿Cuáles serían algunas de las características de estos ocho perritos? ¿Son hermanos, por ejemplo? Bueno, ¿tienen alguna característica en particular? ¿Han crecido allí mismo? ¿Lo han recibido de adultos? No, son todos perritos que vinieron de adultos, ninguno está relacionado entre ellos, la mayoría son todos perritos de tamaño mediano a grande, cada uno, bueno, tiene características particulares que se pueden explicar el sábado cuando se acerquen, y bueno, están como te decía, ya están todos castrados, están con su plan sanitario al día. Perfecto. Y también el caso, por ejemplo, para aquellos que también quieran concretar la vacunación antirrábica, ¿es por orden de llegada? ¿Se tienen que comunicar previamente? Este sábado, de dos a cinco de la tarde, vamos a estar ahí, y en cualquiera de ese horario se pueden acercar con la mascota y podemos realizar la vacunación, y si no, durante la semana siempre estamos lunes, miércoles y viernes, de nueve a doce, ahí mismo, que también se pueden acercar sin turno. Esta vacunación se tiene que concretar de manera obligatoria una vez al año. Sí, perfecto, mayores de tres meses y una vez al año, durante toda la vida de la mascota. Y cuáles son algunos otros de los cuidados que tienen que tener en cuenta, ¿no? Aprovechando también estos minutitos para aquellas personas que tienen sus mascotas o que recién incorporan a un perro, un gato, en su hogar, y es importante, ¿no?, el saber de que los cuidados periódicos son sumamente relevantes. Claro, sí, la desparasitación interna es muy importante, que se realiza siempre de manera preventiva, cada cuatro a seis meses. La colocación de pipetas o pastillas para lo que es el control de pulgas y garrapatas es súper importante porque las pulgas y garrapatas contagian enfermedades en ellos. La vacunación, más allá de la vacuna antirrábica, que es obligatoria, sino la vacuna particular para cada uno de ellos, que en los gatos es la triple felina y en los perros es la quíntuple o séctuple. Y bueno, después los controles veterinarios, anuales, es súper importante. ¿Cómo viene siendo la atención allí en el área de zoonosis? La gente va respondiendo, esto se ha incrementado, ¿se llega, digamos, a la población y el conocimiento de este servicio que ya hace tantos años se ha implementado y que es realmente importante el poder sostenerlo? Claro, sí. Bueno, tenemos, yo creo que hay bastante llegada, tenemos muchos pedidos de turnos para castraciones, tenemos la agenda llena siempre, ahora tenemos hasta mitad de julio ya todo completo y mucha gente siempre esperando su turno. Después para lo que es la vacuna, vacunación antirrábica, también siempre hay gente que se acerca. Y ahora también lo que se está haciendo en este momento son las charlas en las escuelas sobre tenencia responsable que comenzó el mes pasado y ahora se está haciendo en el Colegio San Martín. ¿Esto es en todos los niveles académicos? Se va a hacer por el momento en lo que es primaria, todo lo que es primaria en todas las escuelas. ¿Y cómo es la recepción ahí, en ese contacto importante, de que los mismos niños sepan de que además de que es lindo tener la mascota, hay que tener en cuenta de todas las necesidades, por supuesto? Claro, sí, la idea es educar a los chicos, es súper importante la educación, mucho más importante incluso a veces que la castración. Así que la idea es que los chicos ya vayan aprendiendo sobre la responsabilidad, que es tener una mascota, así como vos decís, que no es solo tenerla y nada más, sino que lleva una responsabilidad. Y así, bueno, ellos pueden transmitirlo también en su familia. El área de zoonosis trabaja allí desde el predio de Bosque de los Pioneros. ¿Se traslada en algunos momentos, por ejemplo, como suele ser y como se instala en algunos de los barrios como para acercar también el servicio? ¿Cuál es un poco la movilidad o el accionar durante este tiempo y lo que tienen proyectado? Bien, por el momento vamos a estar de manera fija en el Bosque de los Pioneros, estos días que te decía, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Sí. Y después vamos a trasladar el carrito del quirófano móvil para realizar castraciones en los barrios, eso se va a ir informando, seguramente a partir de agosto. Ajá, perfecto. Pero de manera fija siempre vamos a estar lunes, miércoles y viernes por la mañana ahí en el Bosque de los Pioneros. Bien. Reiteramos entonces lo que será esta jornada PET, tanto el horario, decíamos, para quienes está destinada esta invitación y para aquellos también que se quieran informar. Bien, la jornada va a ser este próximo sábado, ahí en el Bosque de los Pioneros, de 2 a 5 de la tarde. Se pueden acercar no solo la gente que quiera adoptar, sino la gente que quiera ir a pasearlos, a conocer los perritos, a brindarles amor. Hay mucha gente que siempre nos pregunta cómo puede colaborar y demás con esos perritos, así que no hace falta que solo vaya el que quiera adoptar, sino el que quiera pasearlos y demás, se puede acercar. Van a estar las chicas de Amigos con Patas también recibiendo donaciones, así que, bueno, y también el tema de la vacunación antirrábica, el que quiera vacunar a su mascota se puede acercar. Claro. Camila, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, estaremos también en lo sucesivo con esta campaña y otras tantas, por supuesto, en torno a la tenencia responsable de mascotas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy buen día y hasta pronto, gracias. Gracias, hasta luego. Así conversamos con la médica veterinaria encargada de la Areso, ¿no? Si es de la Municipalidad de Villa General Begrano, Camila de Fago, la invitación, entonces, para la jornada PET, este sábado 29 de junio, en el Bosque de los Pioneros. Esta fue la Nota del Día.